Hola a todos, hoy voy a mostrar cómo desarmar y lubricar riel. Por ejemplo esta marca de riel. Es esta riel que yo uso para pescar en mar y ya dos o tres años que pescaba y no lubriqué. Entonces empezó a fallar cuando vine al costa. Empezó a fallar, empezó a moverse duro. Yo un poco, un poquito. Limpié, dejamos esto riel. Hay un camping pero un poquito nada más para que soporte hasta que venga a casa. Y ahora voy a desarmar y lubricar esto riel. Limpiar y todo. Puede ser que alguien tiene este modelo de riel y quiere saber cómo desarmamos. Para lubricar después el riel voy a usar esto. Compré esto para rieles. No sé si justo para esta marca, no justo, pero se venden negocios de pesca. Y también para hacer limpieza de raza vieja voy a usar querosén. Voy a usar querosén para limpieza. Por eso preparamos. Tenemos que tener algún recipiente donde vamos a limpiar después cosas de raza vieja y tenemos que tener un pincel. Por ejemplo, empezamos a desarmar. También para limpieza voy a mostrar, voy a usar esto querosén que encontré, vende por un litro, lo encontré en la ferrutería del barrio. Hay algunos que va a desarmar por primera vez su riel y si no acordás después cada cosa donde va, te recomiendo poner un papel y por orden cada cosita poner un atrás del otro para que después para armar te va a servir mejor. Digamos, bueno, pensamos a desarmar esta riel. Está bien, no vamos a hacer nada acá. Opa, acá por lo menos en mi riel funciona bien, no voy a hacer nada en esta punta, pero en otra si todo esto va a limpieza. Bueno, aparte quería hasta que desarmó, quería explicar con qué limpie en camping. En camping, bueno, para desarmar usaba cuchillo, he prestado una, también, voy a tirar por acá, dejamos cosas que desarmó. Viste, para hacer, después empiezo. ¿Qué más? Y qué quería decir, y qué aceite usaba en camping para salvar, digamos, riel para que no se muere totalmente. Usaba del auto, aceite del auto, del motor, viste, cuando sacas estos palitos donde mides motor, nivel del aceite. Ahí siempre hay una gotita de aceite que puedes usar, esto para salvar uno, dos días, para que no se muere el riel, para que no se clava totalmente. Pero nada más, ahora voy a limpiar todo y lubricar de cero. Tenemos que sacar esta trabita, esta puntita que está por acá, a ver, si se ve en cámara. Ahí, 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 alambre, se va a presión esto, por eso si golpeas un poquitito, viste que sale, ahí está. Solo, no hay que perder ni una cosita que tenemos adentro, después, desarmamos esta punta. O al contrario, roja tiene el contrario de común, que siempre estamos usando, y tenemos, sacamos esta cabeza. Ahora, tenemos un par de cosas por acá, que se puede sacar, esto. No tengo que sacar, por ejemplo, este resorte, pero si sale, sale, pero para no perderlo, digamos, ¿no? Y desarmamos, por ejemplo, esto, dos tornillos, sacamos, a ver, dónde está mi herramienta. Puede ser que otro riel, es un poco diferente para desarmar, bueno, pero esto es así, perdón, acá, también quería mostrar, mira, para sacar estos tornillos, tienes que mover esta traba, Así, así, cabeza de esta traba, deja para que el tornillo, sale, y hay otro, bueno, ahora, ¿qué más tenemos que desarmar? Tenemos que sacar, esta, 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 como acá, mira, se levanta acá, una jamita que tenemos, Ahí está, y puedes sacarlo, afuera, con un cuchillo, chiquito, solo para no romperlo, dejamos con cuidado, para que no, con cuchillo, no, no, no hacemos, no rompemos nada. Ahí va a salir ahora. Ahí está, acá tenemos, acá tenemos, una traba, que levantas una punta, y va a salir, ahí está, mira, esta, ahora sí, esto sale de esta manera, Ahora, ¿qué más? Esta punta, hay que sacar, esta punta, hay que sacar, esta punta, Ponan un Philips chiquito, sacamos estos tornillos, Y esta tapa, ahí está, ahí está, ahí está, Así nos abre un tornillo, que estaba escondido, abajo de esta tapa, es esto, bueno, voy a usar un poco de servilleta, para limpiar manos, Ahí tenemos, entonces, cuatro tornillos, fíjate, que acá creo, que esto es más chiquito, que otros, Si, más, no tan larga, este, que otros, tres, que tenemos acá, Y con esto, casi estamos adentro, en riel, y ya se puede, hacer limpieza, no hace falta, yo creo, que no hace falta, Desarmar hasta último tornillo, que se puede limpiar, y así con esto partes, usando pincel, se puede limpiar bien, A ver, después del mar, algunos, Algunos tornillos, están medio oxidados, por eso, mejor todavía, que sacamos, Limpiamos todo, Ya saqué, último tornillo, y vamos a abrir, para ver, Como, Se ve, después, que abrimos esta tapa, Que tenemos, Que tenemos, Adentro, Tenemos así, Tenemos, Así, Menos mal, que no está roto nada, Solo, bueno, Estaba todo trabado, Yo esto, limpio, Con, Desgrase, Puse un poco de grasa, De alto, Pero ahora, Tengo que limpiar todo, Y hacer de nuevo, Y también, Se puede sacar esto, Mira, A esta punta, Bueno, Más, No voy a desarmar, Porque acá, Con pincel, Y todo, Se puede limpiar bien, Sin desarmar todo esto, Pero mira, Esto sí, Voy a hacer ahora, Limpieza, Como, Tiene un poco de olor, Esto quiero ser, No voy a hacer limpieza, En terraza, O, Algún patio, Y, Después, Volvemos a armar, Y, Poner grasa, Lubricar bien, Ya con esto, Bueno, Empezamos, Mira, Yo hice, Un, Un, Juego, Viste, Para adultos, Lego, Se ve así, Desarmé, Más, Todavía, Cuando empecé, Limpiar, Me olvidé, Desarmar, Algunas cosas, Entonces, Limpié, Sequé, Ahora, Vamos a probar, De esto, Hacer un riel de pesca, De estos, Vamos a buscar, Donde va, Cada uno, Para probar, No olvidar nada, Lubricar, Y, Hacer un riel, Empezamos, Bueno, Empezamos, Por acá, Acá, Donde está, Freno, Digamos, A ver, Mira, Por ahora, Todo anda, De este lado, Si vamos a empezar, De este lado, Tenemos, Hay que buscar, Hay que buscar, Algunas cosas, Como estas, Mira, Una, Dos, Una, Así, Esto hay que buscar, Y, Falta una más, Falta una más, Es esta, Ahora, Que nos falta, De parte de abajo, Vamos a empezar, Por esta parte, De ahí, Nos falta, Esto, Esto, Nos falta, Bueno, Esto, Pero esto, Un, Resorte, Un, Resorte, Un, Resorte, Un, Donde está, Resorte, Esto, Esto, Nos falta, Que más, Puede ir, Por ahí, Por ahí, A ver, Esto, 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 Después, Porque, Primero de todo, Si, 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 Esto, Bueno, Desde, Estas partes, Vamos a hacer, Partes de abajo, Lubricamos, Un poco, Cada uno, Como yo dije, No usé nunca, Esto, Digamos, Lubricante, Vamos a ver, Como es, Se ve, Se ve, Se ve bien, Entonces, Donde voy a lubricar, Esta parte, Mira, Voy a lubricar, Esto, Opa, Bien, Voy a lubricar, Por acá pasa, Para adentro, Y, Voy a lubricar, Esta parte, Se ve, Bastante, Se ve, Bastante, Bien, Lubricante, Esto, Mira, Me gusta, Como se ve, Por ahora, Por ahora, Por ahora, Por ahora, Y, Y, Estos, Entonces, Adentro, Y, Dónde están, Esta parte, Vamos a lubricar, Acá, Atrás, No, Atrás, No, Va, Sin, Lubricante, Creo, probamos, probamos, esto va para adentro vamos a sacar esto para afuera un poco para que se ve y desde ahí va para adentro ahí está mira se fue ahora que más vamos seco sin lubricar nada mira esta arandela esta arandelita si necesito ayudamos con algo para que se quede bien ahí en su lugar porque no tiene agujerito bien redondo ahí está adentro ahora una de ésta una de éstas es como no sé cómo se llama como plástico pero creo que es de otra manera cerrado por costellano una de ésta con estas puntitas viste con estas puntitas va por el medio por acá acá justo acá justo se ve 2 así las rayitas por donde va después otra vez otra vez una de esto ferito creo que se llama a ver otra vez otra vez se cierra con una de metal ahí está entonces tenemos metal ferito metal con así puntitas otro de metal ahora resorte y podemos lubricar esta punta pero esta punta lubricamos como solo rosca para que se rosca bien entonces acá solo rosquita está ahí esto es nuestro freno de riel va a estar así ya o parte de riel va a estar cerrado a quien no tiene esta riel y dice que mi vídeo es largo puede ya cortar gracias y ir a buscar otro donde pesco mucho carpas pero a quien tiene esta riel desarma y después se olvide dónde pasaba toda la cosa esto va a servir mira acá tenemos como un punto como un chavito para esto todo entonces con esto podemos arrojar no pienso todavía bien bueno primero tenemos que arrojar en la mano después ya con con esta punta que vamos a lubricar por acá por acá todo este mecanismo vamos a lubricar entonces ayudamos después con un palito pero esto todo sí acá acá todo adentro de este mecanismo seguro que vamos a lubricar todo bien 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 así mejor donde tiene que estar la raza es por acá más que todo así mejor donde tiene que estar la raza es por acá y para mí si yo tenía un montón yo llenaba de raza ahí en esta punta la verdad pero tengo cuanto tengo igual igual todo esto voy a lubricar bien y no solo llenaba de raza también arriba arriba acá también por donde pasa esto por donde pasa por arriba con requisitos redondos ahí va bien a ver parece que sí parece que sí que va a pasar igual después otra parte vamos a lubricar y de cada parte va a ir un poquito lubricante mezclarse digamos bueno por acá todo esto también voy a lubricar adentro de esto está plástico también vamos a lubricar se ve de adentro también bien bueno que vamos a armar ahora esto creo que ya no creo que vamos a cerrar ahora esta punta cerradura dejamos vamos a armar cosas adentro por ejemplo esto y nos va a servir más por acá esto pero también es de este lado y de arriba de arriba tenemos opa opa que más que más que más que más por ahora por ahora por ahora esto vamos vamos y está gigantes muy bien rubro y mano voy a lubricar bien lo dejo para acá y vamos muy bien y vamos muy bien lubricando a lo que me gusta mucho voy a llenar de dos lados pues creo que hay que comprar un tubito más de esta grasa bastante bastante buena bien como es creo que vamos por acá ahí está después adentro ahí está bien bien buscamos dos tornillos estos que va a cerrar para que el remán ya no sale más para arriba cuál es con cabeza grandecita tenía entonces es uno y dos creo que es esto a ver revisando bien o no 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 es esto viste más chiquito y cabecita así y otro par creo que es esto y sí para mí es esto cerramos y vemos así se quedó esto movemos para que no molesta así para que puede entrar y cerramos nosotros ahí está se ve que está cerrado el remán no puede levantarse para arriba bien adentro lubricamos bien esta punta esto va al plástico adentro una guillentes 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 esto así así y esto aquí antes que yo hago con esto de otro lado acá porque acá que tenemos de este lado una arandela de metal esta chiquitín va por acá ahí está y esto se cierra también vamos a lubricar y vamos a meter se puede meter directamente al tapa por acá o si no directamente ahí es da igual ahí está armamos a ver no olvidamos si olvidamos algo para lubricar más a estos dientes voy a lubricar más un poco yo sé que va a tocar de otros dientes y todo pero igual estos dos esto y esto más importante de todo por eso ahí no voy a voy a dar más digamos el lubricante entramos bien ahí está mira ahí está moviendo bien podemos cerrar tapas si podemos cerrar esta tapita por la duda para que se mueve mejor puedo dar esta punta no creo que es tanto importante pero ahí menos va a entrar mugre y todo ahí donde va a estar puesta esto entonces esto parte adentro está lubricada que más tenemos no olvidamos no olvidamos para que no salta y no perdemos esto mira a esta trabita esta trabita que se traba acá tiene que estar ahí nomás pero por la duda si desarmaste te apareció esta trabita y no sabes dónde va está ahí se empuja así nomás y se queda ahí vamos a cerrar podemos cerrar esta parte de riel ya con tornillos para cerrar preparé son cinco tornillos mira tres es misma medida tiene uno de este diámetro pero más corto y uno más chiquito donde va cada uno entonces tres es uno dos tres más cortito por acá y más chiquito es para cerrar esta tapita nada más por eso vamos a empezar tornillos por tornillos a ver como me parece si damos un poquitín también de grasa para tornillo para que se mueve mejor entonces un chiquito a ver vamos uno más más chiquitín esto abajo pero con mismo diámetro digamos así se se por a este lado ahí está y me faltan dos grandes por acá vamos y vamos armar parte abajo después nos falta mucho de parte arriba acá pero igual cuando ya adentro va a estar cerrado y va a funcionar me alegra mucho después empezamos a armar ahí está bien está cerrado esto funciona si funciona mira ahora que más armamos terminamos armar cosas abajo cosas abajo tiene esto dientito es esto para hacer clic 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 es esto sonido para hacer va a moverse un poco acá no es tan gran cosa pero igual voy a hacer un poquito así ahí y armamos esto mira vamos vamos a trabar para que no sale hay que trabar con esto así nomás op traba y otra traba a ver a ver a ver no me entro bien de otro lado ayudamos un poco con algo ahí está ahí entró mira entró todo bonito cerramos esta parte pero cerramos mal porque olvidamos poner esto entonces sacamos cubrimos ahí nada más así viste es fácil y vamos ahora mejor y un tornillo chiquitín que es para acá para tener esta tapita nada más ahora sí un poquito esto esto menos por acá no va a entrar tanto polvos en riel y cerramos no hace falta ninguna herramienta es todo se aprieta acá con mismos dedos nada más ahora romita de decoración y para que nos ayuda a mover ahí está ahí está mira parece viene de fábrica directamente escucha qué más voy a lubricar un poco esta parte donde entra manija y tornillo que se tiene tenemos por ahí mira y vamos a probar cómo se mueve a ver si mueve si no da ruido ni nada entonces manijita también vamos a dar un poquito a este mecanismo adentro ahí está si está bien y a ver tegué mano de esto tornillo no voy a lubricar nada de tornillo tema solo que voy rojka rojka ya lubriqué por eso a ver y vamos a probar hasta esta punta si funciona o no riello ahí está está perfecto no papá nos falta esto meter por acá ah no es así mira con resorte para arriba con resorcito para arriba de esta manera se va esto y este resorte va a esta puntita entonces ahora sí bien funciona bueno nos falta armar una cosa como esta mira nos falta armar esto ahora vamos a hacer cabeza esta con esto todo que tenemos yo desarmé todo mira limpie bien un parte así otra parte así pero limpie bien y vamos a poner raza y vamos a armar entonces empezamos una tenemos así con resorte vamos a meter raza por acá a esto resorte llenamos bien acá con resita mira porque si resorte va a trabajar mal vamos a tener problema y donde va a estar esto va a estar por acá así nomás otro lugar donde vamos a lubricar es esto esto por acá va a estar esta parte esta parte tiene una corta pedacito y otro mañito más largo más largo adentro bueno acá podemos cerrar con tapita a ver así nomás y cerramos con tapita 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 vamos a buscar qué tapita va por acá a ver si me va a servir esta creo que sí creo que sí me va a servir esta tapita mira dejamos entonces esto de esta manera si cerramos tapita se queda así por ahora por ahora después armamos para cerrar tapita chiquitos pequeños tornillos esto un parte otro parte acá no tenemos nada entonces acá por lo menos cerramos directamente está bien armamos de este lado no sé para qué sirve porque acá no hay mecanismo ni nada pero yo no sé para qué sirve tenía un pedazo de metal esto para qué sirve la verdad no tengo ni menor idea te digo la verdad bueno pero dejamos ahí porque estaba ahí y armamos mecanismo de este lado es así abre cierre abre cierre bueno acá no hay muy grande cosa agarramos un tornillo y vamos a armar cerramos esta parte y después empezamos hacer magia con otra parte esto está me olvidé decir que voy a lubricar también bien esta parte no importa que ahí no hay nada mecanismo pero por lo menos me va a entrar menos polvo menos basura y todo y va a moverse mejor cuando abrimos y cerramos ahí está ahí está esto se mueve bien ahora otra parte más mágico mira no sé si a mí está trabado o viene de fábrica así pero a mí esto no se mueve yo pensaba que esto tiene que sacarse sacarse lubricarse y tiene que moverse esta parte en esto y él para mí no o mío está tan sucio que no podría sacar adentro o bueno es modelo que se queda así que no se mueve bueno vamos a hacer esto voy a poner también ubicar un poquito esto parte a esto parte yo quería sacar esta punta para mí esto para mí esto tiene que sacarse y lubricarse para moverse bien pero bueno a mí o ya está muerto o no acá falta poner una arandela así no importa para que no se mueve ya y esto vamos a hacer cerrar mira casi no me quedan nada cosas sobrantes ahí está para mí tenía que también moverse esto yo expliqué pero puede ser que está de esta manera que nos falta que nos falta nos falta conectar esta parte esto vamos a llenar vamos a llenar primero también con lubricante por acá porque acá va y acá una puntita acá va a moverse y acá hay una punta fija pero igual esto todo tiene que estar abarazado ahí bien y vamos a armar por la duda también si ya tengo voy a desbrazar más todavía acá armamos armamos vemos vamos ver si esto parece que esto parte más cómodo armar de otra manera primero al agujerito fijo vamos a meter esto con resorte después después abrimos todo no después armamos otro tapita por acá así y ahí todo abierto a después cerrar esto parece que va a estar mucho más fácil digamos armar todas las cosas de esta manera entonces más cómodo de todo primero armar cosa abierta viste después ya vamos a ajustar esta tapita para que no se escapa y después cerramos esta tapa así va a estar más cómodo yo también primera vez desarmó este riel por eso no soy profesor de historiales pero mira casi todo empieza a funcionar normal ahí viste cómo funciona esto bueno bien ahora sí que se puede cerrar esta tapa ahí va mira se queda bien ahora este mecanismo está armado y lubricado bien ahí como un montón de gras tengo que tener papel lindos si no bien esto está andando ops salto esto a esto podemos podemos ajustar ahora esto parte ahí está si ajustamos al final esta parte donde está mi tornillo ahí está escondido mira casi casi estamos listo cuando ir a ver entonces acá está 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 mira funciona que más cerrar todo y probar si va a funcionar para cerrar falta una cosita opa otro no olvidamos que tiene rosca al rev no como roscas comunes contra reloj digamos damos un poquitín más ahí más mira para atrás se frena ahora por ahí por acá ahora se frena perfecto nos falta esta traga nada más mira ahí a mí no quedó nada entonces esta traga un poquito golpeamos para que quede por el medio como dientes por el medio para que entra bien pero yo prefiero apoyar acá con mis dedos para no doblar por eso con cuidado golpeamos no golpeamos ni con fuerza ni nada aparte va a entrar bien igual mira ahí está miriel muy 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 para fresca del mar porque hay que prepararse para vacaciones a ver si alguien nos ayudó esto chao gracias suscríbete a canal y hasta próximos vídeos